Bienvenidos. A continuación hablaré sobre cómo configurar Visual Studio Code para las clases que vamos a revisar. Primero que nada hay que ir al sitio web code.visualestudio.com en la cual podemos descargar la versión más reciente de Visual Studio Code. Aquí en la página principal solamente tendremos que darle Download for Windows o seleccionar la versión pertinente y sistema operativo que uses. Luego de que se descargue y lo instales prácticamente podrás acceder a lo que es Visual Studio Code como puedes ver aquí en su imagen. Pero primordialmente yo te sugiero antes que todo que te descargues el componente o la librería de ejecutables.net para poder trabajar de manera adecuada con Feedshark. Aquí en la página oficial de Visual Studio Code se muestran los requisitos para poder empezar a trabajar con Feedshark. Primero que nada hay que instalar el punto netcode SDK, la extensión de Feedshark y opcionalmente la extensión de Feedshark. Bueno, en fin, entramos a este enlace en el cual nos llevará a esta página que ya la tengo aquí abierta, que es la página de descarga del punto netcode. Que también está disponible para todas estas plataformas. En mi caso uso Windows y voy a utilizar la versión que dice para crear, para crear aplicaciones. Entonces le damos a download.netcode SDK, luego de descargarlo, lo instalamos y ya podemos abrir nuestro Visual Studio Code. Bien, al iniciar nuestro Visual Studio Code nos encontraremos con que podemos prácticamente iniciar un nuevo proyecto, abrir un archivo, buscar y múltiples opciones. Pero primordialmente, antes de hacer todo eso, tenemos que instalar la extensión de Feedshark. Para ello, nos vamos al menú extensiones, el cual nos abrirá un apartado completo de todas las extensiones que podemos conseguir. Ya yo tengo instalada Feedshark más una gran cantidad de extensiones, pero si ustedes no lo tienen porque están iniciando desde TED o su Visual Studio Code, aquí en la barra de búsquedas solamente tienen que colocar Feedshark. Y conseguirán la primera extensión, y le darán a instalar, en mi caso, el de instalar, pero le aparecerá este botón verde al lado, o aquí un botón verde te irá a instalar. Ahora, luego de eso, pueden descargar otros componentes, como el Visual Icon, si no me equivoco. Debo tenerlo aquí, VS Code Icon, VS Code Icon. Esto lo que hará y te ayudará es agregar iconos al menú de explorador, el cual te ayudará de una mejor manera a identificar qué activo es lo que vas a abrir. En fin, luego de hacer estas instalaciones de estas extensiones, podremos iniciar nuestro proyecto desde cero. Aquí ya tengo el proyecto básico que utilicé para la primera clase, pero vamos a crear uno desde cero nuevamente. Para esto, vamos a abrir una nueva carpeta, voy a crear una nueva, que la voy a llamar prueba, la voy a seleccionar, que estará totalmente vacía. Y te dirá que puedes crear un nuevo archivo, incluso abrir una nueva carpeta y todas esas cosas. Pero, nosotros vamos a iniciar un nuevo proyecto en esta carpeta. Para eso, nos vamos al menú Terminal, en la barra superior, le vamos a dar Nuevo Terminal. Y aquí vamos a escribir una línea de comandos, que no la hace, esta pequeña guía o Wikipedia, prácticamente una wiki. Nos dice, que para crear un nuevo proyecto especial con Hello World y tal, podemos utilizar esta línea de código llamada .NET New Console, la cual nos creara un nuevo proyecto. Entonces, colocamos los nuevos archivos y una carpeta opción, la cual contiene información necesaria para que se discute bien este proyecto, este programa. Y listo, ya tendremos nuestra base inicial del programa. También creara esta carpeta BIM, donde se guarda los ejecutables y las versiones del programa. Aquí me pregunto si quiero que los agregados de la carpeta Width de Book, están como perdidos o no se han agregado. Y me pregunto si los quiero agregar. Entonces le doy click y se agrega. Y bueno, ya tendremos nuestro proyecto funcional para probarlo. Si nosotros queremos ejecutar esta línea de código, o lo que hagamos en este proyecto, solamente necesitamos colocar .NET ROM en el terminal. Y eso nos devolverá un hello world, en este caso. Y ya, tenemos configurado nuestro proyecto. En todo caso, si queremos que no aparezca esta en el terminal, sino que aparezca en una consola. Lo que necesitamos hacer primero es, aquí en el código, siempre colocar un console redline. Esto hará que la consola no se cierre automáticamente, luego de ejecutar esta línea de código. Sino que quedará esperando a que nosotros funcionemos en el código. Y luego, nos dirigimos a la carpeta BIM, perdón, a la carpeta, si no mal recuerdo, BITCODE. Lo vamos a Launch, bajamos hasta, si quieres cerramos esto, bajamos hasta donde dice Console. Y dice Internal Console. Este Internal Console, sugiere a que cuando ejecutemos el código, va a ser por el terminal de Visual Code. Pero nosotros queremos utilizar el terminal común corriente de Windows, prácticamente. Para esto vamos a poner Terminal Terminal. Esto hará que se ejecute de otra manera el código que tenemos aquí. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo lo haremos? Pues, simplemente, presionando la tecla F5 o dirigiéndonos a Run Start de Google. Al darle Create, creará una serie de procesos y luego nos devolverá un Hello World y esperará que nosotros presionemos una tecla para terminar. Y con eso tenemos ya configurado nuestro Visual Code para posibles pruebas que hagamos en el curso. Muchas gracias. Espero que haya sido de ayuda. Gracias. 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 Gracias.